de la noche en punto. Amigos de Telemedellín, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta nueva emisión, en esta nueva versión de Especiales Noticias Telemedellín. Soy Óscar Morales y tengo el placer de presentarles uno de los temas que sin duda es de gran relevancia e importancia para los habitantes de Medellín y por supuesto del Valle de Aburrá, la seguridad vial, un tema que sin duda a pesar de la cantidad de campañas y de iniciativas que se han tenido por parte de las autoridades de movilidad y de algunas organizaciones sociales, pues sigue aún teniendo grandes dificultades, sobre todo porque seguimos viendo que se registran accidentes, que la cifra de personas infortunadamente muertas en accidentes de tránsito pues sigue creciendo y por eso aquí en Especiales de Noticias Telemedellín hemos querido abordar este tema, por supuesto con personas que conocen bastante de este asunto y que además lideran procesos y campañas de sensibilización y de cultura ciudadana en torno a la seguridad vial. Saludamos al secretario de movilidad de Medellín, al señor Juan Esteban Martínez, secretario, muchas gracias, buenas noches por estar con nosotros. Muchas gracias Oscar, muy contento de estar aquí con ustedes y de compartir este, esta información, este debate con Rolando en la noche de hoy. Pues ya lo ha dicho usted, nos acompaña también el señor Rolando Plazas, él es el administrador de un grupo que ha cobrado mucha importancia y mucha relevancia sobre todo en redes sociales, les hablamos de la comunidad de motos robadas y encontradas, que ustedes Rolando no solo se dedican al tema de alertar sobre ese fenómeno de robo de vehículos en la ciudad, sino que también se dedican a fomentar la conciencia y la cultura ciudadana en torno a la movilidad y a la seguridad vial. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches Oscar, claro, a nosotros nos interesa mucho este tema, igual es seguridad en todos los sentidos, la movilidad también es importante, hemos tenido, nosotros ponemos mucha parte de la sangre en las vías cada vez que llegan fenómenos como las lluvias o cada vez que alguien sale en su moto sin saberla conducir. Buenas noches al secretario y pues qué bueno estar aquí compartiendo este tema. Bueno, muy bien, los televidentes sin duda son una parte fundamental en especiales de Noticias Telemedellín, 268-6033, 268-6033 es el número a través del cual se pueden comunicar con nosotros y participar a lo largo de la próxima hora en la que vamos a estar con nuestros invitados abordando este importante tema, seguridad vial. Arrancamos con el secretario hablando precisamente de la seguridad vial. Desde la actual Secretaría de Movilidad se tienen una serie de campañas y una serie de iniciativas, las hemos visto sobre todo los fines de semana tratando de generar esa cultura y esa conciencia en los ciudadanos de que crucen por la cebra, de que los conductores no se pasen los semáforos en rojo, respeten los pares, no se monten a los andenes, no transiten en contravía. ¿Cuál ha sido el impacto y la aceptación secretario que ha tenido esa campaña? Sí, Oscar, desde la Secretaría hemos impulsado siguiendo los lineamientos y las cosas importantes en materia de seguridad vial y preocupados por las cifras de los registros que tenemos de muertes, hemos venido adelantando varias campañas. En el mes de abril y principios de mayo avanzamos ubicando unos conos en los carriles, en las vías con el objetivo de que las motos respetaran más las filas y no llegaran tan agresivamente a las intersecciones, tenemos personal de educación vial en diferentes puntos de la ciudad, Rolando, porque le queremos mostrar a la gente y decirles respetemos las señales de tránsito, protejamos nuestras vidas, es mejor ganar un minuto en la vida que perderla en un minuto. Entonces hemos hecho una cantidad de cosas importantes que queremos trabajar. Y todo esto tiene una campaña grande, no solamente para peatones, para motociclistas, para automovilistas, sino también lo vamos a llevar hasta el transporte público, los conductores de transporte público, que respeten a los ciclistas, que respeten a los motociclistas y viceversa. Esto es una gran campaña, la vamos a trabajar todo este año y por supuesto los años siguientes y está circunscrita en el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo hay herramientas muy importantes para hacer un gran trabajo cultural y de campaña y sensibilización vial a todos los actores de la movilidad. Usted ha dicho algo bien importante, secretario, y es el tema de la participación de los motociclistas en el tema de la accidentalidad, pero también en el tema del impacto en la movilidad en la capital de Antioquia. Cifras oficiales precisamente de la Secretaría dicen que entre enero y mayo de este año murieron en Medellín 29 personas en accidentes de tránsito. Estamos hablando de 29 personas que fueron víctimas de accidentes de tránsito y que eran motociclistas. Eso es un aumento del 25% en comparación con el año pasado, Rolando, si se hace ese paralelo entre 2015 y 2016. ¿Qué decir? ¿Qué decir por parte del gremio de los motociclistas? ¿Qué decirle a sus compañeros que además en este momento lo están viendo y pues que sigue siendo un tema bastante preocupante la participación de los motociclistas en estas cifras de accidentalidad? A mí me parece que de pronto la cifra puede inclusive ser más tímida. Nosotros manejamos cifras de la área metropolitana que son un poquito más amplias, pero el tema en esto es básicamente son dos cosas. Yo estaba hablando en alguna ocasión con un guarda de la Secretaría de Movilidad donde me hizo caer en cuenta que el problema de la accidentalidad aquí es el afán. Mucha gente conoce las normas, pero las deja aplicar precisamente por el tema del afán. Pero hay otro tema importante y es que nosotros a veces ponemos las víctimas sin ser los culpables del accidente. En una investigación que hicimos con un concejal en el 2013, Roberto Cardona, nos daba por redención, por comparendos, una cifra del 4% de responsabilidad en los motociclistas en unos meses determinados. Estamos hablando de algo así como febrero, octubre, pero yo también estuve investigando un estudio que hizo un antiguo secretario de movilidad, creo que se llama Ricardo Guay, donde él decía... Ricardo Smith. Ricardo Smith, perdón, perfecto. Creo que en ese estudio decía que estamos alrededor del 27% donde el motociclista reflejaba la culpabilidad en el comparendo, bueno, en la... como en el castigo, por el accidente de tránsito. Nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas, las motos son lo más vulnerable que hay en las vías. Y sabemos, y hemos sido inclusive en otros mismos víctimas cuando tratamos de ceñirnos al carril y al espacio estipulado, porque por detrás tenemos un bus, un carro que nos está pitando y nos está diciendo que nos corramos y le demos espacio. Por ejemplo, las vías están determinadas con una velocidad límite y hay gente que necesita llegar más rápido. Hemos tenido videos donde evidenciamos que a veces nos tiran los vehículos. También tenemos que aceptar, yo inclusive, tú también lo he hecho, todos somos culpables de eso, de transitar por la línea blanca. Pero tener una moto donde nos facilita la movilidad, a veces uno cae también en ese tema de estar infringiendo la norma. Que esa es la discusión, discúlpeme, Rolando, esa es la discusión que siempre se ha tenido con los motociclistas. Sí, claro. La semana pasada nada menos tuve una discusión con un motociclista porque se metió literalmente entre dos carros por la línea blanca y hubo un momento en el que tuve que girar y se enojó y yo le decía es que la línea blanca no es un carril. En mi carro me han dado en el espejo también, o sea, también he sido, yo soy motociclista, pero también he sido víctima de eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí uno tiene que ser muy prudente. Realmente, nosotros en las vidas dependemos de nosotros mismos, tenemos que manejar a la defensiva. La ciudad ha hecho campañas, pero me parece que han sido muy tímidas. Yo creo que hace mucho rato es hora, por ejemplo, de separar un espacio importante desde el semáforo para que las motos sean las primeras en desplazarse, porque sabemos que es que es muy difícil pedirle. Nosotros cuando manejamos carro, somos conscientes que vamos detrás de un bus en carretera y estamos desesperados por pasarlo. O vamos detrás de un camión que digamos nos vamos a ir para otra ciudad y el viaje se nos va a triplicar detrás de un... Entonces a veces cometemos errores por ese mismo afán. Pero entonces sí ha sido importante la experiencia que han tenido otras ciudades cuando dejan, por ejemplo, un espacio de algunos metros en el frente para permitir que las motos salgan adelante ahora. Con el tema que se estuvo tratando alguna vez de un carril específico de motos, nosotros tenemos mucho... Le tenemos mucho miedo a ese carril, por una razón muy sencilla. Todos no ruedan a la misma velocidad. Restringir las motos a un espacio tan limitado puede ser peligroso inclusive para el mismo motociclista, porque todos no van a ir con la misma velocidad. Pero también es servirle las motos a los delincuentes en un buffet, donde básicamente escoge la que le interesa, porque están restringidas a un espacio muy limitado. Ese es un tema bien importante que lo vamos a trabajar más adelante con el secretario de Seguridad, porque además ya se está haciendo una prueba piloto aquí en la ciudad sobre ese tema de el carril exclusivo para motociclistas. 268-6033 es el número telefónico en el que nuestros televidentes pueden participar de este importante e interesante tema. William Giraldo se está comunicando precisamente con nosotros. William, buenas noches, gracias por participar. William. Buenas, aló. William, sí, buenas noches, adelante. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Aló. Sí, William, le estamos escuchando. Le pedimos que le merme al televisor y nos escuche por el teléfono. Doctor de Taxi, y siempre he dicho. Mire, hay una cosa muy importante de lo que ustedes plantean, pero en cierta forma el municipio como tal o la nación tiene mucha culpabilidad de lo que ocurre, porque es que van a una Secretaría de Tránsito a sacar una licencia sin saber si la persona sabe manejar o no sabe manejar. También las, los fabricantes, hombre señor, usted sabe manejar o no sabe manejar una moto, usted sabe lo que es salir hoy en día a la calle, a esta urbe, como está ocurriendo hoy en día, y mirando las cosas que pasan, a uno le da tristeza ver, y a mí me da mucha tristeza cuando veo un muchacho asientado en una moto y decir, hombre, tiene mamá, tiene hijos, hombre, ellos no piensan ni en ellos mismos cuando ven un accidente de estos. O sea, la Secretaría de Movilidad debe hacer unas campañas, pero inmensas, no solamente en el centro de la ciudad, hay que ir a los barrios, en los barrios es donde más ocurren muchas infracciones de tránsito por parte de todos. Yo soy conductor de taxi, pero todos incumplimos muchas normas, unas mayores, unas menores, pero tenemos que ser, no ser flexibles con nadie. Tristemente, a nosotros, cuando nos toca en el bolsillo, pensamos, recapacitamos. Ese es mi aporte para ustedes y para el secretario, para que lo tomen muy en cuenta, los barrios, secretario, actúen mucho en los barrios. Muchas gracias. Bueno, hay una cosa. Muchas gracias a usted, William, por su participación e invitamos a los demás televidentes que quieran participar de este tema, seguridad vial y movilidad en la capital de Antioquia. 268-6033 es nuestra línea telefónica. Secretario, un gran reto el que se tiene con ese tema. Sí, yo coincido con William en el tema, con el televidente que acaba de participar y es que aquí hay un asunto muy importante de responsabilidad de la nación, en el sentido de que tiene que apretar más en las restricciones para adquirir un pase de moto. Yo creo que hay muchos ciudadanos que hoy desafortunadamente, Rolando, adquieren el pase de moto muy fácil sin cumplir con un procedimiento, sin conocer las señales de tránsito, a veces sin saber leer. Pero hay una cosa muy importante que trabajar ahí, perdón, Rolando, porque esto es uno de los factores identificados de incremento de accidentalidad. Y quiero acotar una cosita importante porque las cifras que tenías ahorita, Oscar, hoy tenemos más, un dato mayor, es decir, a 5 de junio tenemos 46 motociclistas muertos en la ciudad de Medellín y 7 acompañantes de motociclistas. En total estamos hablando de 53 muertos a 5 de junio de accidentes. Y de peatones tenemos 53, de los cuales de estos 53 peatones el 80% han tenido que ver con una motocicleta. Culpa del peatón en algunos casos y culpa de la motocicleta en otros casos. Hay que ser claro también con eso. Sí, sí, pero hay un tema con respecto a lo de las licencias que a mí me preocupa y siempre nos ha preocupado en la comunidad. Y es que, por ejemplo, yo tengo mi... yo tuve taxi, me tocó manejarlo pues por cuestiones con el conductor, pero hay varias categorías para manejar vehículos, debería ser así en las motos. No cualquiera puede hacer un upgrade de una 80 a una 650. Y ese es un tema muy serio porque realmente hay personas que no saben controlar muy bien lo que nosotros llamamos los buñuelos en las vías. Es muy difícil que se le enseñe a manejar el tío, el primo y que con la misma licencia puedas manejar desde una 50 hasta una 1.200. Ese es un tema que debería analizarse más a fondo para tratar de categorizar a los conductores de... como lo hacen con los vehículos también para las motos. Porque cualquiera no tiene esa habilidad para manejar cualquier tipo de cilindrada. Es muy importante eso, Oscar, la pericia, como lo dice Rolando. La pericia... Que esa pericia, discúlpeme, secretario, esa pericia y además, como lo decía el televidente, se tuvo que haber adquirido desde mucho antes de que se le entregara su licencia de conducción. Precisamente. Para eso están los cursos y las escuelas y todos los procesos y los filtros que se supone hay que pasar antes de tener una licencia. Una de las cosas importantes en seguridad vial, y aplica para autos y aplica para motos y para vehículos de transporte de carga y transporte público, la licencia debería costar más y esto lo regula el gobierno nacional. Debería costar más para que los usuarios o los que quieran adquirir la licencia tengan que esforzarse, ¿cierto? Y en ese costo se incluía más capacitación, más prácticas, más horas de prácticas antes de obtener la licencia. Eso se maneja mucho a nivel internacional los costos altos para poder manejar un vehículo que es un actor importante en la vía y de mucha responsabilidad. Hay un tema que estábamos hablando ahorita con respecto a las víctimas del motociclismo. Por ejemplo, nosotros tenemos dos problemas ahorita y es la temporada de lluvias. Eso nos aumenta mucho la accidentalidad. Precisamente por la falta de pericia de muchas personas. Nosotros hemos hecho campañas cada vez que hay temporada de lluvias con los expertos que tenemos en la comunidad para que les den tips a esas personas que no tienen esa experiencia, pero también hay que ser claros en una cosa, y es que la ciudad no está adaptada para este clima ni para el motociclismo. Nosotros tenemos un problema gravísimo con la línea blanca que no es antideslizante. Eso es una patineta completa cada vez que está húmeda, inclusive para el peatón. O sea, accidentes hemos tenido por montones y todos por lo menos nos hemos caído en una cebra sobre la línea blanca. Estamos en especiales de Noticias Telemedellín tratando un tema de vital importancia, seguridad vial y movilidad en la capital de Antioquia y por supuesto en la ciudad metropolitana. Precisamente desde el municipio de La Estrella nos llama a esta hora Omar Aristizábal. Omar, buenas noches. Gracias por participar. Muchas gracias. No, pues realmente a mí me gustan mucho estos temas de ciudad. Me parece muy casual que estaba viendo el programa anterior con el alcalde, donde también estaba el secretario de movilidad. Pues realmente uno escucha sobre todas las planes de integración del sistema de transporte en Medellín y uno ve que hay cosas muy positivas y que realmente se están llevando a cabo, que no solamente están en el papel, sino que día a día se está trabajando en ellas. Pero este tema de los motociclistas sí requiere un capítulo aparte. Yo creo pues que ya es hora, mal que bien, los buseros, los taxistas y todo, con todas sus problemáticas, pero más o menos es una cuestión que marcha. Pero los motociclistas, pues el gremio de los motociclistas en esta ciudad sí se está volviendo. Es como para que realmente haya un capítulo aparte para estudiar esto. Porque, por ejemplo, si miramos el puente pasado, de 12 a 15 motociclistas muertos en el Valle de Aburrá. Entonces uno se pone a pensar, esto es una cuestión de nunca acabar. Si bien es cierto que no se puede restringir la compra de motocicletas y que cada quien tiene derecho a comprar lo que le venga en gana y lo que tenga el poder adquisitivo que cada quien. El grado de dificultad en el examen para dar una licencia sí debe aumentar. Pues eso debe ser una política nacional. No tanto el costo, sino el grado de dificultad. Pues porque es que motocicleta no quiere decir, pues, tengo las llaves y puedo prenderlas, pues, y ya me puedo conducir como quiere. Y eso es lo que se está viendo. Todo el mundo adquiere la motocicleta de la manera más fácil, más económica y más cómoda. Y de la misma manera, pues, la prende y circula por las vías y como si nada pasara. Yo creo que es un sistema de irresponsabilidad y más que todo de los llamados a fijar las normas y hacerlas cumplir. Porque es que esto es de nunca acabar. Yo creo que este programa va a quedar algo claro. Han hablado de muchas cosas interesantes. Pues lo más interesante es eso, que realmente los motociclistas merecen un capítulo aparte. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Don Omar Aristizábal nos está llamando desde el barrio La Floresta, aquí en la capital de Antioquia. El televidente ha dicho una cosa bien importante, secretario, y es el tema también de la responsabilidad que se tiene por parte del sector empresarial en la venta y en la regulación, sobre todo que se está teniendo en la venta de motocicletas y de vehículos. Porque, pues, si bien es fácil adquirir la licencia de tránsito, es mucho más fácil adquirir un vehículo. Sí. Del 2007 al 2015 aumentaron las ventas en un 400% de motocicletas, según unas cifras que vi esta semana. Y estamos hablando de que en el Valle de Aburrá circulan alrededor de unas 600 mil motos. Pueden ser más, pueden ser menos. 630 mil. Entonces, la cifra es robusta, la cifra es importante. Adquirir una moto es muy fácil en materia de costos. Comparado con el costo del transporte público, vale casi, vale incluso un poquito menos si uno la pagara diariamente. 80 mil pesos mensuales. Exactamente. Entonces, son indicadores que le van a permitir a la gente, y como lo dije en el programa anterior, somos muy propensos a que este tipo de ciudades adquieran más motos. Y la costa es un reflejo importante de lo que podría pasar al interior del país en materia de motos. Entonces, es competitiva, hay que ser claro, la moto es un vehículo bastante versátil. Llega uno rápido, se adquiere con pocos recursos y es un vehículo propio. Entonces, la gente tiende a comprarla. Además, que el poder adquisitivo de las personas y de las familias va en aumento. Entonces, el primer vehículo y el más fácil, el más económico es la moto. Entonces, Omar de La Floresta tiene mucha razón en eso. Se requiere un capítulo aparte para el trabajo de las motos. Nosotros desde la Secretaría empezamos con unas mesas de trabajo importantes con motociclistas. Vamos a hacer ya casi la segunda reunión y ahí están ensambladores, comercializadores, activistas de las motos, cultura, educación vial, porque sí queremos trabajar de fondo con ellos para mitigar estos impactos altos en materia de accidentalidad que se están presentando en la ciudad de Medellín. Precisamente, Rolando, ¿cuál es ese papel que ustedes juegan como organización ciudadana, como grupo, como club de motociclistas para generar esa conciencia de movilidad? Para nosotros es muy importante que las personas, sobre todo, intenten cumplir las normas. Hay cosas básicas como de vida. Digamos, un semáforo en rojo, ahí pones en juego tu vida de manera casi inmediata. Pero también tenemos que ser muy claros. El Estado, la ciudad anda en un azote de delincuencia impresionante y a veces rodar detrás de un carro en ciertas zonas puede ser muy complejo. Entonces, también hay que tratar como de que nos garanticen ese tema de seguridad para nosotros también tratar de, por ejemplo, evitar el tema de la línea del centro. Me ha tocado muchas veces decir, cuando me toca pasar por lugares como la paralela, pues, créanme que la velocidad me toca comentarla. Y nosotros también caigo en eso. Llegamos a la cámara de fotomultas y le mermamos con la prudencia, pues, de no tener un vehículo cerca, ¿cierto? Pero también nos toca porque hay lugares donde nos persiguen y pues nosotros algunos tenemos temas de seguridad muy complicados, pero el asunto en la ciudad es que realmente la velocidad ha mermado. Desde que estamos en este cuento de los parques del río, transitar por algunas zonas, ahora ha aumentado un poquito más, se ha despejado un tiempo muy difícil donde moverse hacia el sur desde el norte o viceversa era muy complejo, pero de todas maneras la velocidad en la ciudad ha mermado bastante y ese es un tema que a nosotros nos preocupa porque nosotros ponemos 15 o 17 motos al día robadas mientras que los vehículos ponen 4 o 3 vehículos al día en ese tema. Es un tema que sin duda desencadena. También otros temas de ciudad que, por supuesto, todos los hemos venido tratando acá y los trataremos además en especiales de Noticias Telemedellín. Don Emilio Garzón se está comunicando con nosotros desde el barrio Guayabal. Don Emilio, buenas noches, gracias por participar. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, adelante. A ver, yo tengo dos cositas de pronto para contarle. Una, pues, no sé, bueno, lo voy a comentar. Esto del tema de motos, esto pues ya está como pasado pues de decir y decir lo mismo. Si nosotros como conductores sinceramente no nos tocamos el corazón y no nos autoevaluamos como personas y no nos queremos, no estamos en nada, que eso es lo primordial. Pues si nosotros mismos no nos queremos, estamos en nada. Si yo sé que yo voy sobre mi derecha, tengo todas mis ventajas, que eso es lo que siempre se dice. Si yo me meto en otros carriles que no tengo que hacer nada, sé que tengo muchas desventajas. Es como lo primero. Esto es un tema de uno mismo pensar en sí. No sé para qué son los retrovisores en una moto, ni los usan. Los tienen como de lujo o no sé para qué exactamente es porque uno ve y la gente ni siquiera los utiliza. Las señales en las calles. Muchas veces ni los motociclistas saben si tienen, si llevan su vía o no. Siempre son adivinando. Como quien dice, si me choqué, me choqué y no me importó. Porque para ellos es, si no está escrito pare, entonces siguen derechos sabiendo que tienen que parar. como esa cosita. Y otra cosa que me he preguntado, no sé, yo tengo 50 años y siempre me he preguntado algo que es. ¿Por qué razón las motos solamente traen una placa? Y hoy en día las fotos de tensiones toman tanto la foto adelante y muchas veces no la toman atrás. Entonces, el motociclista le dan ventajas de hacer y deshacer. Eso es lo que pienso yo. ¿Por qué razón? Si existen dos placas para los carros y muchas veces en el servicio público, en el techo, son tres. ¿Por qué las motos solamente llevan una sola placa donde ellos pueden hacer y deshacer con ella atrás? Porque es más difícil tapar adelante que atrás. Para cualquier fechoria que usted vaya a cometer. Perfecto. Muchas gracias a don Emilio Garzón desde el barrio Guayabal. Y sin duda, secretario, toca un tema ahí que también es muy recurrente. Hablo del tema de los retrovisores. No es que no le sirvan. Incluso hay algunos que les quitan los retrovisores y eso lo vemos todos los días. La placa muchas veces la modifican y la suben, donde prácticamente ni se ve. ¿Qué hacen desde la Secretaría de Tránsito para controlar ese tipo de situaciones? Y además lo que dice don Emilio, pues también es un tema de análisis nacional bien interesante. El hecho de que las motos probablemente puedan tener dos placas. Los televidentes están tocando temas muy interesantes. Emilio toca dos cosas importantes. La primera, me gusta eso de tocarse el corazón. Yo, por ejemplo, veo aquí a Rolando con un equipo aquí en la rodilla. Yo lo invitaría a Rolando a que se levante y a que nos colaboren los compañeros de producción porque me llamó también mucho la atención cuando Rolando entró al canal, que lo vi que venía con todos sus implementos de protección, con la chaqueta, con su casco, con los guantes, con las rodilleras y así debería ser. Claro. Entonces, permítame, Rolando, incentivar a la gente a que se proteja con lo que decía Emilio, tocar el corazón. Tocar el corazón es protegerse. Si yo tomo la decisión de comprar una moto, entonces también tengo que tomar la decisión de comprar los equipos necesarios para proteger mi vida. Un casco de seguridad, una chaqueta de protección, las rodilleras, los coderos, yo no sé, los guantes. El tema es amplio con eso. El tema es muy, muy importante y usted me profundiza en eso, Rolando. Los espejos son fundamentales, las luces son fundamentales, las direccionales. ¿Qué tan importante es prender las direccionales para que los vehículos de atrás puedan entender hacia dónde se dirige, si hacia derecha o izquierda? No solamente para las motos, también para los autos. Estacionarias, secretario, la mayoría de las motos no traen estacionarias y deberían traerlas. Ese es un tema básico. Por ejemplo, Honda, en su mayoría de modelos, no tiene lunes estacionarias y no simplemente las direccionales. Nosotros tenemos, la mayoría, incentivamos mucho el tema de las rodilleras, de las botas con protección. Mucha gente inclusive a veces les hace bullying a personas que tienen motos de bajo cilindraje porque utilizan este tipo de protecciones, pero es que me parece que uno está preocupando por la vida. Pero también uno tiene que ser muy claro en ese tema. Nosotros en el gremio determinamos dos tipos de motociclistas, que son los motonetos, o como lo llamamos nosotros en mi página, en mi comunidad, los motoneros y los moteros. Los moteros son las personas que les interesa protegerse, cuidarse y cumplir sus normas. Los moteros son los bien manejados. Sí, que realmente son muchos, pero como resaltan más los motonetos, o como les digo yo, los motoneros, que son aquellos, por ejemplo, que tienen la placa torcida, que zigzaguean demasiado. Mire, nosotros nos burlamos inclusive porque algunos le recortan el manubrio, le quitan las direccionales para pasar por entre los carreras y no pegarle a los retrovisores y manejan como con los codos adentro y uno dice, por Dios. Pues nosotros lo criticamos, pero tenemos que ser muy claros en esto. La ciudad tampoco está persiguiendo las personas que adulteran o modifican las placas. Yo les voy a pedir que dejemos el tema ahí. Me interesaría mucho que el secretario nos responda qué se hace desde la secretaría para controlar precisamente ese tipo de modificaciones en los vehículos y a ustedes los invitamos a que no se muevan, a que continúen con nosotros. Vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con este importante tema, seguridad y movilidad. Gracias. 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 Continuamos en especiales de Noticias Telemedellín. Hoy hablando de movilidad y seguridad vial, no solo en Medellín, sino en toda el área metropolitana. 268-6033 es el número a través del cual nuestros televidentes pueden participar de este importante tema. Por ejemplo, doña Cristina Quintana se comunica a esta hora desde el barrio El Poblado. Doña Cristina, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. No, Oscar, a ustedes mil gracias por abrir estos espacios. Oscar, lo primero, decirle al secretario del parqueo. Felicitaciones. Yo como residente del poblado he visto unos cambios muy notorios, por ejemplo, en el tema del parqueo. Excelente. Primero vi, por ejemplo, un grupo de muchachos como en la socialización sobre el tema del parqueo y después vi la presencia de los agentes de tránsito nuevamente en el control. Excelente. Yo lo quiero decir desde mi experiencia personal. Hoy venía por la treinta y me paró un agente de tránsito. Cuando uno lo para un agente de tránsito, ¿qué es decir? Uno se asusta. Dios mío, me pasó un semáforo, no te dejo, no traía el cinturón. ¿Qué pasó? Por eso, el agente me detuvo. Yo de inmediato a coger mis documentos y el agente simplemente tengo que decidir reconocer una, digamos, un carisma único. Me dijo, buenos días, ¿cómo están? La Secretaría de Movilidad le invita a cumplir las normas en la vía. Un mensaje de educación vial. Y yo quiero felicitar eso y reconocerlo. Porque yo sí considero que la educación es ante todo. Todo. O sea, si nosotros, como conductores, no tenemos educación en la vía, estamos, pero mal. Y ahorita, ya bajando de las palmas, nuevamente me encuentro un grupo de la Secretaría de Movilidad invitando a cumplir las normas en la vía, a respetar los otros factores viales. Entonces, yo le quiero decir al Secretario de Movilidad que en mi caso personal, yo sí he visto eso. Así que le quiero decir bravo, 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 secretario. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina, por participar y por estar con nosotros, secretario. Pues ahí también está el reconocimiento de los ciudadanos a esas campañas y estrategias que se adelantan desde la Secretaría de Movilidad. Sí, primero, pues muchas gracias, Cristina. Y yo aprovecho para extenderle estos agradecimientos a los agentes de tránsito, a todo el equipo de educación vial, porque es verdad que nos estamos comprometiendo y es que queremos trabajar por la ciudad y queremos hacer cosas distintas, cosas nuevas, para mejorar y ayudarle a la gente a que cumpla con las normas. En este momento, incluso, Óscar, estamos adelantando unos operativos importantes en la ciudad, nocturnos también. ¿En este justo momento? En este justo momento, para proteger la vida de los ciudadanos, para que la gente lleve sus documentos al día. Eso es un tema de responsabilidad y de convicción, la seguridad vial. Bueno, muy bien. Se nos había quedado un tema pendiente por tocar y es el control que hace la Secretaría de Movilidad frente a las personas que modifican sus vehículos. Rolando contaba algo bien particular, motociclistas que incluso le recortan el manubrio a la moto para poder entrar por espacios mucho más reducidos. Bueno, mira, lo que pasa es que con ese tema yo creo que es muy complejo y no solamente involucra la Secretaría de Movilidad, sino la policía y básicamente todo lo que tiene que ver con temas del ministerio, de las empresas privadas y eso, porque nosotros realmente no estamos recibiendo la educación necesaria para poder saber qué se puede, qué no se puede hacer, de qué manera somos buenos motociclistas. Pero también tenemos que ser muy claros, la ciudad no tiene un espacio donde las personas puedan practicar o aprender, esas personas buñuelas, porque hay que ser muy honestos en esto y es que las escuelas de conducción dejan muy crudo al motociclista. Nosotros perseguimos demasiado las placas adulteradas, todo el mundo las adultera diciendo con el tal cuéntico de las cámaras de fotomulta, yo me hermo la velocidad, pero yo no tengo la necesidad de modificar mi placa. Pero el tema es mucho más amplio porque tenemos muchos delincuentes en la ciudad, o sea, un estudio creo que fue de la Universidad Nacional, nos decía que tenemos alrededor de 14 mil delincuentes dedicados básicamente a estos temas de alto impacto. Secretario, discúlpeme, porque me gustaría escuchar al secretario Rolando sobre qué se está haciendo entonces precisamente para controlar eso, fuera de cámaras hablábamos de que cuando se hace ese tipo de modificaciones finalmente también se puede estar cometiendo una infracción a la norma nacional de tránsito. Eso es una violación completa a la norma, uno no tiene por qué tapar la placa ni en una moto ni en un vehículo, eso es uno mismo como darse duro pues, es decir, eso no puede ocurrir en la ciudad, estamos en una ciudad civilizada. Eso no lo hacen personas de bien. Eso no lo hacen personas de bien. Eso no lo hacen personas de bien, eso no puede ser, nosotros, y eso a mí me molesta mucho, nosotros con los agentes de tránsito tienen una instrucción muy clara, motociclista o vehículo que tapen la placa para evadir la norma serán fuertemente sancionados, obviamente siguiendo la normatividad, pero a ellos los vamos a perseguir mucho porque es que eso no puede ocurrir en una ciudad como Medellín. Es que esto es un tema de seguridad, no solamente se trata de movilidad, es decir, nadie se va a accidentar en una moto porque tenga la placa adulterada, pero la gran mayoría de las personas que hemos visto cuando detienen a un delincuente, cuando lo capturan con su moto o cuando queda atendido en una vía, inmediatamente recurrimos a la placa y nos damos cuenta que o está completamente borrada o está modificada alguno de los números. Entonces es un tema más serio que simplemente la movilidad. Estoy de acuerdo con Rolando, no solamente en movilidad, también en seguridad, por supuesto. Claro que sí. Don David Ospina, desde el barrio Acevedo, se comunica con nosotros a esta hora de la noche. David, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, felicitarlos. Adelante David, lo escuchamos. Muy buenas noches, para felicitarlos por ese programa. Creo que es un programa de ayudar a que los motociclistas sean conscientes de lo que se está viendo en estos momentos en las calles. Creo que yo soy motociclista. Sabemos que a veces son muy imprudentes en las vías, pero tenemos que tener conciencia también de que la mayoría de vehículos son los que se mantienen también encima de los motociclistas, hacen que los motociclistas siempre estén metidos en esa línea blanca donde está totalmente prohibido. ¿Cierto? O sea, yo creo que la Secretaría de Tránsito también debería enfocarse también en esas empresas de mensajerías, empresas donde manejan mucho motociclista para que también tengan toda su protección, como la tiene el señor Rolando, porque la mayoría de empresas no hacen eso, solamente que hacen llenar el mensajero de trabajo, de que el mensajero anda siempre a las carreras, siempre viene metido sobre esa línea blanca que es lo que más afecta hoy en día la movilidad. Me gustaría que se enfocaran también en las empresas de mensajerías, que la mayoría de motocicletas también son por motivos que las adquieren a esa labor. De todas maneras yo le agradezco mucho por esa invitación y ese programa que nos ayuda mucho a concientizarnos a todos nosotros los motociclistas y tener en cuenta un mensajero para los motociclistas. Que no se les olvide que uno sale de la calle y hay alguien que los espera el dono de regreso. Es verdad. Así es David, muchas gracias por su participación. Y secretario, el televidente nos da pie para dos temas importantes. Como él lo dice, la responsabilidad de muchas empresas que incluso su razón de ser es la ligereza en el servicio. Entonces hablamos por ejemplo de las empresas de domicilios que si en media hora no llega al domicilio entonces ya es gratis o en mensajería que le entregamos su producto en cuestión de 20, 25 minutos. Eso también implica que obviamente se violenten mucho las normas de tránsito. Y creo que también es hora de que vayamos hablando secretario y Rolando de la responsabilidad que tenemos los conductores de vehículos particulares y de otro tipo de vehículos como taxis y buses. Totalmente de acuerdo Oscar y como habló al principio Rolando, el afán, el afán diario de todos nosotros, el afán que estamos propiciando por entregar un servicio antes de un tiempo determinado, una pisa. Si no te llegan 30 minutos es gratis. Entonces nosotros mismos nos estamos, digamos, lastimando con eso. Y lo otro que dice Diego, ¿cierto? David. David, perdón. Es que claro, no solamente son los motociclistas, que también son los conductores de los vehículos, también son los conductores de transporte de carga, de transporte público. Si ellos y si estos actores de las vías entre sí no nos ordenamos, entonces vamos a tener una cantidad de accidentes diarios como hoy estamos registrando. Yo siempre he dicho, en orden todos cabemos. Manejando con prudencia, sin afán, con buenas prácticas de conducción, respetando las normas, estamos seguros que somos capaces de disminuir automáticamente la accidentalidad vial. Estamos en especiales de Noticias Telemedellín, hoy tratando un tema bien importante, la seguridad y la movilidad vial en Medellín y en el área metropolitana. Vamos a un segundo corte de mensajes institucionales y ya regresamos en la recta final de este importante tema del día de hoy. Continuamos con especiales de Noticias Telemedellín. A ustedes, gracias por seguir con nosotros hoy con el tema importantísimo para todos los ciudadanos, seguridad y movilidad vial. Fuera de cámaras, estábamos hablando de un tema que sin duda también es bien importante tocar acá, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad vial, y es el tema del casco de los motociclistas. Hay cascos que, lo decimos popularmente, no parecen cascos, sino cáscaras de huevo, Rolando. No, nosotros lo llamamos vacinillas de la muerte, porque yo le digo, es que un casco de 20 mil pesos que compraron en el centro no te sirve para nada. Hace alrededor de dos años yo recuerdo un accidente de una niña que se fracturó el maxilofacial superior porque llevaba un casquito que no le protegía como debe ser. A mí me parece importante que la ciudad debería tocar esos temas y prohibir desde su reglamentación cierto tipo de cascos o exigir y reglamentar un casco importante. Pero hay un tema que me parece muy básico y es que me parece que la Secretaría de Movilidad debería de acercarse más a los clubes de motos que pueden ser multiplicadores porque ellos inclusive se esmeran mucho porque sus miembros conduzcan bien. Y ahora yo quería pedirte permiso para lanzar una propuesta que nosotros tenemos alrededor de un año y es la siguiente. Con temas de seguridad habíamos pensado en una propuesta para terminar con los pagadiarios, pero que es muy aplicable para el tema de las fotomultas o los fotocomparendos o las deudas con la Secretaría de Movilidad, que nos parece que es un tema que afecta a todo el mundo. Y es el siguiente. Nosotros planteamos que desde el Banco de las Oportunidades, a través de su cuenta de servicios, usted pueda ir y acercarse con su comparendo y que le generen un crédito sin fiador, pero cargado a su cuenta de servicios, que debe estar pues a su nombre, en fin, como cuando vendía un EPM, electrodomésticos, en fin, pero que te lo puedan cargar y diferir a meses con créditos de pronto bien cómodos. Pero esto te va a permitir más redención y que no te entregue dinero, sino que te entregue un bono que se pueda redimir con la deuda que tenga en la Secretaría. ¿Por qué? Hay dos cosas. Siempre echa la ley, echa la trampa. Y estamos hasta cansados ya con tanta delincuencia. Y si lo dejamos abierto a que de pronto le puedan entregar dinero para pagar el comparendo, obviamente los cómodos van a utilizar esto para empezar a ordeñar a la gente. La idea es que no entreguen plata en metálico, sino que entreguen un bono con un crédito que pueda ser cargado a una cuenta de servicios para que tú te pongas al día con la Secretaría. Porque es que tenemos un problema gravísimo con el tema de las motos que están a nombre de otras personas. Y esta semana me decía un muchacho que tenía 48 comparendos. Impresionante. Ahí queda abierta entonces la propuesta por parte de Rolando y de este club de motociclistas. Y pues una propuesta interesante también para que se analice. Secretario, hemos hablado de la responsabilidad de los motociclistas, de la responsabilidad de los conductores de servicio público y de servicio particular, pero no hemos hablado de un componente importante dentro de todo este tema de seguridad vial y es los peatones, los ciudadanos del común, los de a pie, los que no van en ningún tipo de vehículo que también aportan bastante a todo este tema de la accidentalidad. Sí, Oscar. Todos somos peatones. En algún momento del día somos peatones. Entonces, con el peatón hay que trabajar mucho. Porque, repito la cifra que dije ahorita, 53 muertos llevamos de peatones. Los peatones también violan las normas de tránsito. También, y respetan a otros actores de las vías. Entonces, con ellos tenemos que trabajar muy fuerte. Y cuando nosotros estamos haciendo estas campañas, no solamente van dirigidas a los motociclistas, a los conductores de vehículos, sino también a los peatones. Y eso es muy importante porque cada vez vamos a tener en la ciudad más peatones. Cuando en el centro hagamos los proyectos del plan de desarrollo de peatonalizar zonas, quiere decir que le estamos entregando a la ciudad más opciones para caminar. Entonces, ese trabajo es muy importante y lo tenemos y lo estamos trabajando y lo vamos a hacer muy fuerte con la Secretaría de Cultura porque la cifra de accidentalidad es bastante alta. Es alrededor del 45% de todos los muertos. Entonces, significa que tenemos que apropiarnos mucho de esa situación. Y al peatón también lo esperan en la casa. También lo esperan en la casa los hijos, la familia. Entonces, quiere decir que hay que trabajar fuerte con ellos. Muchas gracias, secretario, por su participación. También agradecemos mucho a Rolando por habernos acompañado esta noche, a los televidentes, a los que participaron también porque, por supuesto, esos aportes hicieron que este tema fuera un poco más nutrido y un poco más interesante. Nos quedan varios compromisos. Pues el primero, que se nos convierta en un hábito de vida, respetar las normas de tránsito. Así como tenemos hábitos de salud, hábitos alimenticios, hábitos de descanso, de deportes, las normas de tránsito se nos tienen que volver un hábito de vida. También la invitación a que, por supuesto, cada que tengan algún tipo de duda, consulten a través de las redes sociales de la Secretaría de Movilidad, se acerquen a un agente de tránsito y, sin duda, ahí van a poder resolver todas estas dudas. Y, por supuesto, a ustedes, para que continúen la invitación, para que continúen con la programación de Telemedellín. En minuticos, los amigos, de qué ha pasado con este entretenido programa. Y, pues, muchas gracias por haber estado con nosotros. Arroba Telemedellín y noticias.telemedellín.tv son nuestras redes sociales para que estén en contacto con la información de Medellín y el Valle de Aburrá. Muchas gracias. Y, pues, muchas gracias.